Mi nombre es Jorge Osorio, estoy en la presentación de una entidad que se llama el World Mosquito Program que vamos a estar hablando acá en los últimos dos días sobre un método novedoso de control de enfermedades transmitidas por el mosquito A.S.E.G.I.P.T.I. El método consiste en una bacteria que es una bacteria que es natural, está en el 60% de los insectos de nuestro medio y se llama Wolbachia. Consiste que esta Wolbachia, un científico en Australia logró introducirla dentro de los huevos de la A.S.E.G.I.P.T.I. y se mantiene de generación en generación y la Wolbachia bloquea la transmisión del virus del dengue, de zika, chikungunya, fiebre amarilla, mayaro y otros virus transmitidos por el A.S.E.G.I.P.I.T.I. Y este proceso, esta nueva herramienta, si se me permite el término, digamos, ¿se viene ya aplicando en qué partes del mundo y la idea es traerlo un poco para acá también? Sí, correcto. Los proyectos empezaron en Australia, en la parte norte de Australia ya hay una ciudad que se declara libre de dengue, que es una ciudad de más o menos de 300.000 habitantes donde no hay dengue, está en 12 países del mundo incluyendo Indonesia, Vietnam, la India, Sri Lanka, unas islas del Pacífico, del Asia y en las Américas está en Brasil, en Colombia y en México. Y hay otros países donde se está también desarrollando. En total son más o menos 12 países, pero la intención es que va a llegar más o menos en los próximos 3 o 4 años a unos 20 países donde se va a desarrollar el problema. Quizás este tipo de enfermedades antes eran más propios de lo que es la región nuestra, de lo que es el continente de Sudamérica o por ahí, en otras partes de América también, pero han nombrado en la conferencia que han llegado hasta países de Europa, digamos. ¿Esto tiene que ver con qué? ¿Con el avance puntualmente de lo que es la enfermedad? Sí, correcto. Lo que hemos visto es que debido a ciertos cambios climáticos el rango de acción del mosquito ya es mucho más amplio. Entonces, por ejemplo, tenemos la enfermedad en sitios donde antes no se veía, por ejemplo en la parte del sur de Argentina. Ya ha habido casos muy frecuente en Buenos Aires, ¿sí? Y en otras regiones más al sur. Lo mismo hacia el norte y en regiones de Estados Unidos que antes no eran comunes, ya son endémicas para la transmisión de estas enfermedades. En Europa han habido casos muy recientes autóctonos, como hablamos en España, también en Francia, en Italia y Croacia. Esto quiere decir que el rango del mosquito cada vez es más amplio, cada vez vamos a tener más y más problemas en muchas partes del mundo.